El gobierno de la Ciudad de México está invirtiendo en obras de movilidad, con lo que está ampliando y modernizando su sistema de transporte, siendo uno de ellos la nueva línea 12 del trolebus, cuyo recorrido atravesará la avenida Aztecas, misma que ayudará a mejorar la conectividad con avenida de Limán y el Eje 10. La obra tiene una inversión de 240 millones de pesos, y se espera que en mayo de 2024 termine la obra civil con lo que permitirá iniciar operaciones en ese mismo mes y beneficiar a 115.000 habitantes de la región. Esta nueva línea incrementa a 19 estaciones en donde anteriormente se consideraba 15 estaciones, y recorrerá 7.3 kilómetros por sentido para un tiempo de recorrido de 30 minutos, por medio de dos servicios, la primera ruta es desde el metro Tasqueña hasta la estación Perisur del Metrobús, y la segunda es de América a Perisur. Por lo que tendrá conexión con la línea 1 de Metrobús, con la línea 2 del metro, con la línea 1 y 7 del trolebus y con el tren ligero. Actualmente en avances generales se lleva a cabo la construcción en 16 estaciones de 19, en donde ya se sustituyeron 2.261 metros cuadrados de 3.000 metros cuadrados de asfalto por concreto hidráulico, y en la rehabilitación de banquetas prácticamente tiene el 45%. Así como también se avanza en las plataformas con accesibilidad universal y configuraciones de cruceros seguros en cada una de las estaciones. Entre otros trabajos complementarios, desde Eje 10 Sur a la Avenida de Limán, se habilita un sendero camina libre de 3 kilómetros con la sustitución de 200 luminarias LED en vialidades y 219 en zonas peatonales, así como la instalación de semáforos en cruces seguros y la colocación de 141 postes intermedios. Al igual que se está realizando la plantación de ornamentales y 150 árboles, al mismo tiempo se coloca gravilla, eliminación de grafitis, pintura de murales urbanos y repavimentación y mapeo, en donde se avanzó con 9.000 metros cuadrados. La obra se dividió en cinco frentes, siendo el frente 1 que contempla las estaciones Perisur, Alborada, Cantera y Céfiro, en donde ya se colocó el concreto hidráulico y se trabaja en la instalación de guía podotáctil y cubiertas de acero inoxidable. ¡Suscríbete al canal! 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 Además en el Frente 3 comprendido por las estaciones Reina y Stixochitl, Rey Moctezuma, Cantil y Eje 10, es el más complejo debido a que en Cantil fue necesario demoler roca, y está en proceso de iniciar la construcción de la pasarela. Mientras que el Frente 4 que abarca las estaciones Eje 10 Sur, Los Pinos, División del Norte y Anillo Circunvalación, se considera el más sencillo con intervenciones en piso, cubiertas y en algunos casos solo de estelas. Finalmente en el Frente 5 conformado por la estación terminal tasqueña, ya fue confinada la zona para proceder con el concreto hidráulico. Por otra parte, ya se hicieron las primeras pruebas de acoplamiento de unidades en el retorno de la estación de Perisur Insurgentes, lo que permitió realizar ajuste de altura y geometría para una operación correcta. A continuación informamos sobre los avances y para que la ciudadanía también conozca qué zonas ya se van liberando en cuanto a las afectaciones que genera nuestra construcción. Por un lado, pues los datos generales, 7.3 kilómetros por sentido, es decir, estamos llegando a 14.6 kilómetros de intervención longitudinal, 19 estaciones de estas dos terminales y esto como estrategia de obra lo dividimos en cinco frentes para atacar simultáneamente y a la vez tener una secuencia en los procesos constructivos. Básicamente que consisten en la construcción de plataformas con la accesibilidad universal, el reemplazo del asfalto por concreto hidráulico con la característica de que se denomina MR42, que es un módulo de ruptura para las zonas de estación y básicamente configuraciones de cruceros seguros en cada una de las estaciones. Comenzamos en enero de este año y nuestro programa es concluir en mayo. Adelante. Aquí vamos a ver el frente 1, que es la estación que está frente a Perisur. Esto primero, esto que están viendo es prácticamente ya la conclusión de la estación a nivel de el concreto hidráulico y ya estamos trabajando en la caseta y en lo que son los cobertores. Acabamos de ver Céfiro, también lo que empiezan a observar aquí son que ya concluimos las partes de concreto hidráulico y como ven ya estamos en la guía podotáctil y en las cubiertas de acero inoxidable. Es decir, ya prácticamente estaciones están concluidas. Entonces, en la parte de arriba ven lo que son las acciones del frente 1, que considera cuatro estaciones y el porcentaje de avance de cada una de ellas. Como pueden observar, pues prácticamente estamos ya en la instalación de cubiertas y saliendo de todo lo que son los carriles de concreto hidráulico. Adelante, con el siguiente frente. El frente 2 son estas cuatro estaciones, Reipapatzin, Tepalcatzin, Moctecuzoma y Topitzin. Y todas ellas ya también saliendo de lo que es el carril de concreto hidráulico y en la construcción de plataformas y en algunas de ellas los acabados de piso, guía podotáctil. Pasamos al frente 3. Aquí lo mismo, como les mencionaba, se definió abrir cinco frentes. Todos se atacan simultáneos, pero van con diferentes niveles de avance porque tienen cierta secuencia. Aquí vemos los porcentajes de avance en el frente 3, que son los frentes. Esta es la zona más complicada, la estación Cantil, donde hubo que hacer demolición de roca. Pero ya prácticamente eso se concluyó y ahorita están en el proceso de iniciar la construcción de pasarela. Les decía, el frente 3, digamos, pudiera ser el que se considerara más complejo o de mayor intervención en cuanto a trabajos. El frente 4 es mucho más sencillo. Son estaciones donde la intervención prácticamente es en piso, en cubierta y en algunos casos son únicamente la colocación de estelas. Hoy en la reunión de seguimiento se habló también de la intervención del asfalto, de la parte de la carpeta asfáltica. Y en las zonas de estación buscaremos colocar lo que denominamos asfaltos modificados. Entonces, aquí se ve el tipo de intervención y el avance que traemos en cada una de ellas. Adelante. El frente 5, que es la última estación, es la estación terminal tasqueña. Ya está confinada la zona, ya se demolió una de las escaleras que aquí se ve. Y en la próxima semana estaremos viendo ya la intervención con concreto hidráulico en la sección donde quedará la estación. Entonces, hasta ahorita esto es lo que se ha hecho. Además, se hicieron pruebas de acoplamiento importantes en cuanto al radio de giro en el retorno de la estación de Perisur Insurgentes. Aquí se ve cómo se estuvieron haciendo estos trabajos, dado que queda en curva la estación. La estación operó muy bien y eso nos permitió ya los últimos detalles de ajuste de alturas y de geometría de la estación. Y esto pues se ha continuado con las diferentes estaciones. Esto es importante en cuanto a niveles, todas estas pruebas de acoplamiento que ya se pueden observar en las que están prácticamente terminadas. Por otro lado, tendremos 19 cruces seguros peatonales. También se trabaja con la parte de Secretaría de Seguridad Ciudadana para la instalación de semáforos en todos estos cruces para hacer cruces seguros. Y esto pues es una intervención importante. Bueno, entonces traemos un total de plataformas, 16 de 29. Estamos trabajando en 16 estaciones de 19. Ya se sustituyeron 2.261 metros cuadrados de 3.000 de asfalto. Y ya llevamos la rehabilitación de banquetas prácticamente al 45%. La siguiente, aquí una imagen objetivo de lo que serán las estaciones, el diseño de las cubiertas, el tipo de bancas, esto también se estudió y todo se desarrolló en conjunto con Secretaría de Movilidad, el lenguaje arquitectónico del tipo de piso y la accesibilidad universal. La siguiente, aquí el programa de obra que se está cumpliendo al día de hoy. La Gaceta establece que se van a sustituir 74 microbuses. Son 74 microbuses porque el programa de chatarrización es sobre microbuses. Sin embargo, hay alrededor de 25 autobuses de diésel que también serán sustituidos, aunque no serán propiamente chatarrizados. Y serán sustituidos por 28 trolebuses. Como parte de esto, el presupuesto que tiene el Fiecomiso de Apoyo al Transporte es de 33 millones de pesos. Vale la pena recordar que los bonos de chatarrización son para financiar la adquisición de los trolebuses. No es que se adquiera cada trolebús con un bono de chatarrización, pero sí es el enganche el que se da, la que sigue. Para eso también se cuenta con el apoyo de Nacional Financiera. Entonces, los concesionarios ya han estado en mesas de trabajo con Nacional Financiera para tener, por un lado, la asesoría técnica de cómo se constituyen las empresas, cómo se hace la contabilidad, etcétera, porque ahora van a ser empresas, ya no van a ser concesionarios individuales, pero también por el acceso al crédito que esto implica. Y es importante recordar que aunque se están formando estas empresas de quienes serán concesionarios, toda la supervisión de la operación estará a cargo del servicio de transportes eléctricos, de tal forma que operarán quienes serán concesionarios, no quedan excluidos del proyecto, al revés, quedan integrados al proyecto, pero sigue siendo una operación supervisada y normada con las características del servicio de trolebuses de transportes eléctricos, como lo hacemos en el trolebús elevado. Y para esto, por supuesto, los conductores tienen que recibir la misma capacitación que normalmente se recibe como conductores del servicio de transportes eléctricos para incorporarse a la operación del trolebús, que tiene que ver con tránsito, operación de transporte y las características técnicas de los trolebuses, que, por supuesto, es distinto a los autobuses de diésel, que es lo que la mayoría de ellos operaban antes. ¿Y las estaciones que se ampliaron de 15 a 19? Básicamente, a la hora de hacer la revisión, inclusive por la ubicación de árboles, etc., se determinó respetar la mayor parte de los árboles. Se estudió también esta solución de hacerlo en Camellón Central y de ahí que se tuvieran estos ajustes y por operación. Y básicamente se incorporan dos que son instalación de estelas. Son estaciones ya existentes, pero que se van a identificar con la misma lenguaje de señalética y arquitectónico para que se incorporen al servicio. Hablaban también que la obra civil estaría en mayo. ¿Cuánto el proyecto, bueno, si no mal recuerdo, decían que iba a durar en total ocho meses? ¿Estaría entonces ya en operación en agosto o sería mucho antes? No, la idea es, terminando mayo, está obra civil con electromecánica que permite la operación. Hay que recordar que estos trolebuces tienen la capacidad de moverse, inclusive con cierta autonomía. Y eso nos permite ponerla en operación a finales de mayo.